Hay muchos actores en los dramas coreanos que parecen gemelos, como Yeo Jin Good y Kim Min Jae. Kim Go Eun y Park Seo Dang son ejemplos bien conocidos. El reciente K-drama Sin Ganancias No Hay Amor del que todo el mundo está hablando ha hecho que los internautas no pudieran evitar hablar de ello mientras veían el drama. Sintieron que Kim Joon Daae y el actor Kang Dong Goon se parecen mucho. Los siguientes son 8 grupos de actores de dramas coreanos que se parecen mucho. Creo que muchos fanáticos han caído en el encanto de Sung Sung Kut como un hombre maduro, especialmente el encanto del personaje de mis notas de liberación. Hizo que la gente se convirtiera inmediatamente en fanáticos. Sin embargo, mientras veían el drama, algunos internautas dijeron que son Sung Kut y el actor Cho Seung Kut se veían similares. Ambos tienen sus característicos párpados únicos y ojos pequeños, sus rasgos faciales generales e incluso su temperamento eran similares. A simple vista parecían realmente iguales. Aunque en este par de actores maduritos creo que sí es fácil notar la diferencia. Cuéntame qué crees tú, ¿se parecen o no se parecen? Kim Min Jae y Yeo Jin Goon, dos destacadas estrellas, han sido objeto de innumerables discusiones debido a su sorprendente parecido. Es como si hubieran sido separados al nacer y sus sorprendentes similitudes han dejado a la gente asombrada. Con sus ojos cautivadores, mandíbulas bien definidas y sonrisas encantadoras exudan un encanto hipnótico. Cuando An Hyun Seo y Nan Joo Hyo debutaron por primera vez, a menudo se decía que se parecían. De hecho, si miras con atención aún puedes ver la diferencia entre los dos. An Hyun Seo se ve más suave, mientras que Nan Joo Hyo es un poco más serio. Es solo que cuando debutaron por primera vez, ambos tenían flequillo y el mismo peinado. Con sus cuerpos altos y delgados y sus rasgos atractivos exudan un encanto cautivador. Ambos actores ostentan un aura juvenil y radiante. Yook Sung Jae y Seo In Good son dos actores de renombre que poseen un parecido sorprendente que ha dejado a sus fans asombrados e intrigados. Sus rasgos similares como sus sonrisas encantadoras y sus ojos hipnotizantes han dado lugar a numerosas comparaciones. Además de sus apariencias, ambos poseen un talento extraordinario. Algunos internautas piensan que Quinta de Rí es muy similar a la actriz Gobo Kyul. Sus ojos y narices son muy similares. Cuando Gobo Kyul interpretó Hola, Adiós Mamá, algunas personas pensaron que era interpretado por Quinta de Rí. Alguna vez se le preguntó a Gobo Kyul sobre su parecido con Quinta de Rí. Ella dijo que esto la hacía muy feliz y que se sentía agradecida de que la gente vea el parecido con Quinta de Rí. Kim Jong-Dae de Sin Ganancias No Hay Amor ha sido conocido como Pequeño Kandungun desde su debut. Ambos son hombres guapos que parecen caricaturas. No solo tienen rasgos faciales similares, sino que también tienen piernas increíblemente largas. Especialmente el perfil de Kim Jong-Dae es 90% similar al de Kandungun. Ambos son chicos guapos y tienen lo suyo. A menudo se dice que Shin Se-kyung y Lee Jung-hee son muy similares. Ambos tienen caras ovaladas desde la frente, la nariz hasta la boca. Casi son copias del mismo molde. Tanto su maquillaje, expresiones al actuar y el encanto es similar. Cuando las vemos en trajes modernos son muy parecidas. Pero cuando actúan con trajes antiguos y se atan el cabello son casi exactamente iguales. No es exagerado decir que podrían ser hermanas. Wang In-yeo es un actor en ascenso que sigue conquistando el corazón de los espectadores. Cuando su popularidad se disparó con el drama Belleza Verdadera. Muchas personas mostraron interés en el actor. Algunos incluso dicen que han encontrado a su gemelo perdido. Mientras que Lee Jung-hee rompió muchos corazones en Moon Lovers. Y dio una actuación escalofriante en La Flor del Mal. Y aunque Lee Jung-hee es 8 años mayor que Wang In-yeo. Para muchos ha sido inevitable compararlos. Pues ambos cuentan con un parecido físico innegable. Y desde algunos perfiles parece que fueran la misma persona. Aunque estos actores no tienen ningún tipo de parentesco familiar ni nada que se le parezca. Muchos han empezado a llamar a Lee Jung-hee el gemelo perdido de Wang In-yeo. Y otros incluso han hablado de lo asombroso que sería verlos trabajar juntos en un mismo drama.